Venir a Jesús María, digamos, es la primera vez que vengo y nos han recibido con una calidez humana grandiosa así que, bueno, disfrutando un poco, con un poco de calor, pero disfrutándolo y bueno, tratando de brindar un show lindo y que le guste a la gente ¿Cuánto dura el show? ¿Qué es lo que vamos a ver? Contanos un poquito El show, digamos, mi show consiste en... En realidad, en que vean un avión, no sé si haciendo acrobacia, sino un poco bailando al compás de una música, ¿no es cierto? Son varios vuelos en el día, cada vuelo dura entre 10 y 15 minutos Son vuelos distintos, con distinta música, a medida que va pasando el día A lo último, digamos, el vuelo de cierre, que bueno, vamos a salir con Sergio, con los dos aviones y bueno, vamos a tratar de volar en formación, digamos, dos aviones juntos, digamos también tratando de bailar, digamos, el compás de la música Estuvimos tomando mate en una foto ahí, en una selfie aérea ¿Hay algunas cosas que se pueden hacer y hay gente que no se imagina que se puede? Sí, bueno, salgo de mi pueblo, digamos, de Tio de Lina, con el mate Tenía una navegación de una hora y media Y cuando llego acá a Jesús María, se me ocurrió, digamos Marcelo me había pedido que hiciera algunas maniobras cuando llegaba Y bueno, como venía con los bolsos atrás y eso, fue algo medio tranquilo Pero se me ocurrió, digamos, agarrar el termito Y tomando mate, digamos, mientras hacía, digamos, esas maniobras Digamos, todo esto es gracias a la pasión, digamos, que le ponen, digamos, la gente del club Esto, digamos, los aplausos son para ellos, digamos, porque esto lleva mucho tiempo, digamos Porque vos sabías que hubo un tiempo que dejó de hacerse, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, pasó, de hecho, en todos los aeroclubes del país Donde se hacían eventos que, bueno, por la situación económica del país Por una cosa, por otra, se dejaron de hacer un poco Ahora está reactivándose lo que es los festivales aéreos y la aeronáutica civil Y bueno, o sea, esto también, digamos, habla muy bien de la comisión del aeroclubo Jesús María Porque no todos los aeroclubes tampoco se largan a hacer esto Porque muchas veces genera pérdida o como a veces le deja buena ganancia al club, ¿no es cierto? Pero, bueno, esto lleva mucho tiempo de organización Y seguramente el año pasado terminó el evento del año pasado y empezaron a organizar este, ¿no es cierto? Y último, ¿cuántos años tenés? ¿Cuántos años que haces esto? ¿Y cómo empezaste a hacer esto? Bueno, yo tengo 30 años Hace 12 más o menos que estoy haciendo acrobacia Hice el curso piloto privado En realidad volaba con mi viejo que era piloto, digamos, me llevaba a volar de chiquito Y le gustaba un poco lo que era la acrobacia también Y bueno, yo cuando empecé a hacer el curso de piloto privado Mi idea ya era meterme, digamos, a hacer acrobacia, ¿no es cierto? Así que, bueno, terminé el curso piloto, empecé Y obviamente lleva tiempo y aprendizaje Y bueno, o sea, ir puliéndose, digamos, uno sobre el avión Gracias por este rato, que sea lo mejor Y bueno, que tengas buena estadía aquí en la zona Bueno, muchísimas gracias Y bueno, los invito a disfrutar un poco de lo que hacemos Gracias